sobre la pederastria en la iglesia católica. Más de un centenar de líderes religiosos de todo el mundo están asistiendo a la misma, todo con el objetivo de crear medidas contundentes y evitar así que se reporten mayores casos. Nuestra corresponsal de Bienal Corta se encuentra en la Plaza San Pedro para por supuesto ampliarnos. Adelante Ariante, escuchamos. Buenas tardes. Así es, hoy marca el primer día de la histórica cumbre en la que el sumo pontífice toma acciones para evitar más abusos. Son varios los feligreses que dicen, ya era hora. Es un gran paso. Creo que se debería haber hecho mucho antes. Ya era necesario. Porque son ellos quienes tienen que dar el ejemplo. Casi 200 líderes de la iglesia católica en todo el mundo se reúnen hoy con el Papa Francisco para discutir los crímenes de pederastria los cuales han sido encubiertos durante décadas y han perjudicado la credibilidad de la institución en todos los continentes. La gente de a poco de a poco con estas cosas va perdiendo la fe. Uno puede decir, bueno, mejor hubiese sido antes y sí, capaz que sí, pero este es el tiempo que tenemos, el tiempo en el que estamos asumiendo la responsabilidad y yo creo que eso es importante. Sebastián, quien es sacerdote en Uruguay, recuerda que en la iglesia también existen pecadores. Como en toda institución de personas humanas, habemos de todo. Algo que no deja de indignar a quienes miran al catolicismo como ejemplo de vida. Encontrarme con eso, con algo tan alejado de lo que yo conozco y de lo que a mí me transmiten, me duele. En las afueras del Vaticano, decenas de víctimas de pederastria en la iglesia católica realizaron una vigilia. Muchos de ellos llevan meses denunciando sus casos. Es importante, pero a veces yo siento que también se van al extremo, ¿verdad? Estas monjas expresan que es necesario ver la otra cara de la moneda. O sea, hay muchos sacerdotes religiosos, religiosas entregando la vida, donando la vida de otras formas. Y por supuesto, pues eso casi no es noticia. Mientras tanto, los jóvenes feligreses con quienes hablamos enfatizan la importancia y la urgencia de la transparencia y modernización en ciertas costumbres de la iglesia católica. En el Vaticano, Arián Alcorta, Telemundo. Arián, gracias por tu informe. Gracias por ver el video.